¡Para! «Κοίτα με στα μάτια και θα καταλάβεις όλα όσα θέλω να σου πω». Esca en el treno, traeca en la pieza, pános en el silenio, dice que te amo. Páre ti taquía Tis cárda guiazmón Y excepína Sto tico mu dro No vresteis Thá ne ton taxídi Pou thá kánis Avó kina Ote thá xaná vreis Ó xo zís Y excepína Sto treno Tresha na prolappis Pánu do selleínio Grapi sa acapou